¡Suscríbete al canal! No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se formó el escándalo, sé que tú andas buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levanta lo hongo Dejaste mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquido Yo no soy tímido, ahora abuse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully Remedio de detección de guapa, salte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recuerda que soy una piedradeza por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una fiera por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así es el juego, tú me entiendes Cómo te gustan los problemas, ¿qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas Cómo te gustan los problemas Así es el juego, tú me entiendes No te ilusiones, ¿qué? Mendojo con malas intenciones Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Lo que le nace Lo que le nace Lo que le nace Lo que le nace Duro Duro Oh Duro Duro Prestige 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 constip Gracias por ver el video.